Música Walter Silva, exponente de folclore llanero colombiano Maestro, bienvenido a San Martín y su balance de lo ocurrido ya acá en la tarima Muchísimas gracias, yo considero que estamos participando Si no en la mejor, en una de las mejores noches llaneras que se realizan en Venezuela y Colombia Maestro, ¿cuántos años ya de vida artística de Walter Silva? No, uno no sabe cuándo empieza a cantar Yo considero que todos los muchachitos de mi época nacimos Escuchando a Juan Farfán o Tirso Delgado o el mismo Cholo Valderrama Y considero que de por allí uno viene cantando Entonces no hay una fecha especial para decir, no tantos años Porque creo que son varios ya Podríamos estar hablando de la época del chino de los mandados De esa época arrancaría Walter Silva Otra cosa Maestro, ¿qué viene? ¿qué trabajo nuevo viene para Walter Silva? Estamos dando a conocer una canción que la canté ahí Se llama La Clave para Olvidar, una canción del disco nuevo ¿Un mensaje para todo el pueblo sanmartinero? Felicitaciones por su tantísima riqueza cultural que manejan los sanmartineros Desde sus raíces a sus cantores, sus músicos, sus coleadores, sus cuadrilleros Es una riqueza cultural que creo que ni ustedes mismos los sanmartineros Han llegado a calcular qué tanto es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video.